...explico un poquito la siguiente pieza. La siguiente pieza ya pertenece al periodo barroco y es del compositor y guitarrista Gaspar Sanz. En este caso también la siguiente pieza que voy a tocar no fue pensada para la guitarra que estoy viendo ahora mismo, para la guitarra moderna, sino para la guitarra de esta época, la guitarra barroca, que era también un poco más pequeña que esta y por cada cuerda tenía dos cuerdas, eran órdenes dobles. Y tenía cinco cuerdas, una menos que esta. Y la pieza que voy a tocar se titula Canarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!